Y un día para las elecciones y tenemos al Frente Amplio reacomodando sus piezas, ya casi con el equipo armado del todo, Oscar, para presentarle esta campaña a la ciudadanía. Bienvenido primero. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, yo creo que estamos en la etapa de definición de una campaña que es apasionante. Como yo lo veo, creo que hay muchas luchas contra la desigualdad que se sintetizan el mismo día, el último domingo de octubre. Creo que no hay duda que los gobiernos del Frente Amplio fueron gobiernos que de manera sostenida incrementaron la inversión pública social, y eso hay que defenderlo, que los gobiernos del Frente Amplio incrementaron los derechos laborales, modificaron la seguridad social para ampliar derechos, instalaron una nueva agenda de derechos, fortalecieron el papel del Estado en la economía, generaron una nueva agenda profunda desde el punto de vista de transformaciones democráticas. Y eso creo que se defiende, ¿no? Porque lo que sí tenemos arriba de la mesa es que en general estas iniciativas no contaron con el apoyo de la oposición, contaron con la resistencia de la oposición. Ahora, la oposición tampoco es que plantea dar marcha atrás con la mayoría de las cosas que mencionaste. De repente lo de la economía podemos discutirlo más rato, pero el resto sí algunos sectores pueden plantearlo, pero no los líderes, no los candidatos. Para mí la oposición es una gran interrogante. La oposición está desde el candidato a diputado Azar, que dice que la dictadura fue una cosa necesaria, de una punta. Claro, de la manera que traigas a Azar, que tuvo cinco votos, ¿no? A ver, y cómo yo empiezo a hablar, cómo me empiezo a decir que el Gucci del Frente Amplio también. Define integrarlo Manini, ¿no? Que es un sector importante. Manini sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo es un método anticonceptivo de las mujeres. Y la calle acaba de decir que es prohibida. Le traigo a la calle y a Manini. Sí, pero la calle dijo que no va a derogar ahí también. O sea, lo que quiero decir es que dentro del concierto opositor hay de todo. Es una gran... ¿Qué programa tiene la oposición? No tiene, ¿no? O sea, va a tener cuando conozcamos el acuerdo que hagan tal, Manini, la calle... Vos decís en una coalición de gobierno... En una coalición en noviembre. O sea, en noviembre nos vamos a enterar cuáles son los ejes de la oposición. ¿Cuál ha sido la conducta de la oposición? Ya lo tenés, ¿no? Tenés dos programas. ¿Cuál han sido las conductas de la oposición? Sí, claro, que dicen cosas como esta de la reducción de funcionarios públicos, ¿no? Que les falta ponerse de acuerdo. Miren, la mitad de los funcionarios públicos, de las vacantes que quedan, son de salud, educación, seguridad, ¿no? Y justicia le agrega, ¿no? O sea, la mitad no se cuenta. Está la parte de las intendencias, que no se cuenta por razones constitucionales. Está la parte de los militares, donde lo que tendría que explicar la oposición es por qué cuando el Frente Amplio en el 2015 planteó cubrir dos de cada tres vacantes para subirle el salario a los rasos, votó en contra. Y por qué, hace algunas semanas atrás, o sea, un regimiento, son 600 efectivos militares, tiene cuatro compañías de 150, dos batallones. Para un regimiento se precisa un coronel, ¿no? Teníamos 200 coroneles. O sea, para una tropa de 120 mil. Bajamos de 200 coroneles a 130. ¿Cuántos votos de la oposición hubo para esa reducción que parece harto razonable? Ninguno. Pero no hace 10 años, hace dos meses. Ahí la oposición cuidó sus votos. No, me hubiera gustado preguntar, porque si hay una reducción del punto de vista de las cuestiones públicas de una institución que es absolutamente macrocefálica, teníamos esa en términos de reducción. Ahí uno, asamblea popular, votó hoy, ¿no? Tuvimos, sí, tuvimos una, tuvimos, si vos me contás a Sarvi. Tuvimos, claro, pero convengamos que es incongruente. Además, con que donde más crecieron los funcionarios públicos son en intendencias donde gestiona la oposición, en particular Soriano, 70 y pico por ciento de crecimiento de funcionarios públicos. Los cargos de confianza igual. Entonces, lo que hay es una incongruencia con el discurso de campaña y la práctica política. Como estamos en campaña, es bueno señalar esa incongruencia. Sigo, la calle plantea ahí seis mil por año reducir, ahora está hacia el nueve. La calle con los seis mil que plantea reducir dice que va a ahorrar 100 millones por año, Talvi con nueve dice que va a ahorrar 200, no sé cómo hace, o sea, ahí claramente tienen un cortocircuito del parámetro en el que miden, acaba de decir mil millones, pero tampoco dice, si a ver, si no sustituyo ninguno, cuando sale el ingeniero de la UTE que da de baja que atiende un sector estratégico y no lo sustituyo, ¿qué pasa? ¿No? Porque el tema es, en todas las otras áreas del Estado, para que te de la cuenta, es no sustituyo a nadie durante cinco años. Ellos hablan de la duplicación de algunas tareas en el Estado. Y además, no sustituir a nadie, ¿y cómo hace para que te des la cuenta cuando además vos estás diciendo que vas a incrementar los controles ambientales en tu programa, estás diciendo en tu programa que vas a lograr que complete educación secundaria, más cantidad de gurises, lo que previsás, más docentes y más funcionarios, que más ingresen a la universidad, por lo tanto que vas a previsar también más docentes y funcionarios, o sea, ¿cómo haces? Hay una parte de gasto y hay una parte de ahorro. Que vas a aumentar el tema de las escuelas de tiempo completo. Yo miré los programas, entonces también ahí vas a previsar más docentes y funcionarios, que vas a fortalecer el primer nivel de asistencia, por lo tanto que también ahí vas a previsar más policlínica, o sea, todo es otro que vas a precisar. Ahorrando por otro lado. ¿Cómo explicás esa reducción de 9.000 por año? Si 9.000 es el total, ¿me explico? Si no cubrís ni una sola vacante del resto, es el total, y acá tenés que incrementar. ¿Cómo haces para que te dé la cuenta? Tenés un nudo hecho, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Es muy difícil rebatir lo que acaba de decir Astori, ¿no? Que la única forma que tenés para hacer... Y estamos hablando de 100 millones de los 900, ¿eh? En el caso del programa Partido Nacional. O sea, esta reducción explica 100 millones de los 900 por año. ¿Y qué va a ser el Plente Amplio con el déficit fiscal? 100 millones, claro. Yo primero quiero decir, esto que está arriba de la mesa, no digo que es un mamarracho para no descalificar, pero es una cosa bastante parecida. Segundo, a ver, nosotros tenemos un problema de déficit fiscal, hay que, para mí, atenderlo en varios niveles. Una, crecimiento económico. A mayor crecimiento económico tenés que parte del crecimiento económico, mayor recaudación y podés atender parte del déficit. Estamos con un problema, pará, porque estamos con un problema de crecimiento. Importante problema de crecimiento. Importante problema de crecimiento, pero es una hazaña que haya aumentado la inversión privada en un año como este, en medio de estas dificultades que decías recién, ¿no? En contexto electoral, con todos los problemas, ¿no? Esa señal, en medio de... Pero venimos en bajada, Oscar. En medio de... Sí, claro. En medio de que... Venimos en bajada del promedio histórico más alto en relación de inversión privada con productos, ¿no? De haber logrado eso. O sea, vamos a reconstruir el relato. Pero, ¿qué vas a proponer para que aumenten las inversiones y por ende aumente el crecimiento Quiero reconstruir el relato. Los sectores conservadores históricamente dijeron que si se instalaban los consejos de salarios, se incrementaba la inversión social, había medidas en esa dirección, eso alejaba la inversión, ¿no? Esas medidas eran demagógicas porque alejaba la inversión. Y la relación para atraer la inversión era que el mercado fuera el mejor asignador de recursos, retirar el Estado. Bueno, el Frente Amplio es una transformación muy profunda desde el punto de vista de la participación pública en el sistema de salud, saliendo de aquel sistema de salud del carnet de pobre, ¿no? De esa circunstancia muy trágica, en relaciones laborales, en papel de las empresas públicas, en cambio en la matriz de telecomunicaciones, en cambio en la matriz energética, o sea, indiscutible. Y lo que logramos en ese escenario es el mayor nivel de inversión privada en términos del producto. En la década de los 90 era un 12% a llegar arriba del... No, ahora, ¿no? No. En el momento con los precios internacionales... Ahora se caía... En el momento que pasaba en toda América Latina. Pasó en toda América Latina, pero nadie creció más que el Uruguay. Y en América Latina creció el salario real un 20% y en Uruguay un 50 y pico. Y fue el país que más se formalizó y el que mejor distribuyó el ingreso. O sea, pasó en toda América Latina, pero no fue el mismo resultado en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Chile... Algunos de esos países hoy están teniendo mejores resultados. Sí, en una lógica, ¿no? A ver, en Chile por año 20.000 personas mueren en lista de espera sin acceder a los hospitales. ¿No? 20.000. ¿No? 9.764, primer semestre del año pasado. ¿No? En una relación donde el mercado define todo. ¿No? ¿Qué pasa cuando el mercado define todo? Es más, los que estudian esto dicen que todavía son más porque muchos ni siquiera se anotan para poder acceder. Yo quiero el Uruguay que el mes que viene celebra 90.000 operaciones de ojos de antes personas que quedaban pobres por ser ciegas. O sea, quiero el Uruguay que imprime la cultura de los derechos. Tenemos problemas con... Chile tuvo gobierno de izquierda también en esta parte, en esa parte del ciclo justamente. Que no logró transformar la mercantilización de la salud y no logró transformar las relaciones laborales. Y yo soy crítico con respecto a cómo no se logró salirse... No, está bien, estamos hablando del crecimiento por eso. Cómo no se logró salirse de un esquema que hereda a Chile desde el programa de ladrillos a principios de la década del 70, donde puso a Milton Friedman al frente de un esquema neoliberal en América Latina. Ahora, a lo que voy es... Solo tenemos un problema del déficit. Pero ¿cómo le solucionaron el problema de rentabilidad hoy en día a las empresas, a los que invierten en Uruguay? No, yo tengo un concepto de competitividad distinto que pensarlo a la baja. O sea, la rentabilidad no se resuelve a la baja. A la baja es un concepto purio de competitividad. Que yo pienso que voy a ser competitivo si pago pocos salarios y quien invierte no tiene impuestos. Yo creo que el concepto... ¿Qué ventajas tiene hoy el Uruguay para pensar un salto en la matriz productiva? Primero, hubo un cambio profundo en la matriz energética. Segundo, un cambio profundo en la matriz de telecomunicaciones. Tercero... Claro, pero la matriz energética no se vio reflejada en los precios. Pero déjame terminar de contestar la primera pregunta y después me haces otra. Hubo un cambio profundo en la matriz energética. Un cambio profundo en la matriz de telecomunicaciones. El Banco República, que tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible, es el mejor banco de plaza y el más potente. Tenés un salto enorme en la UTU que pasó de 19 carreras terciarias a 80. Tenés una universidad que duplica la cantidad de egresados, triplica los posgrados y se descentralizó. Entonces tenés condiciones para pegar un salto que antes no teníamos. ¿Por dónde pasa para mí el eje de ese salto en I más D? O sea, ¿dónde tenés el déficit hoy? Que los niveles de inversión que tenés en investigación más desarrollo, lo dice la Academia de Ciencias, no llegan al 0,4 del producto. Ah, se había prometido 1%. Cuando la inversión regional es un 0,8. O sea, ¿dónde está el déficit? Eso estuvimos hace poco con el retorno de la universidad. Pero no se cumplió eso, ojo. Te puedo decir, el Frente gobernó y prometió 1% y tiene 0,4. Gobernó en medio de una circunstancia de extraordinaria dificultad regional. O sea, nos tocó gobernar... Ahora, acaba de decir lo contrario. Nos tocó gobernar en medio de una circunstancia regional... ¿Cómo? En el medio de un ciclo de fase expansiva más grande que vio Latinoamérica. La pregunta que me hace Juan es por qué en el último programa de gobierno... En este último. Como esa es la pregunta, estoy contestando esa pregunta. Está bien, pero no habían llegado antes tampoco igual. Sí, antes agarramos el país en la recontralona, ¿no? Agarramos un país con un endeudamiento que tenía igual al PBI de todo el año. O sea, y logramos en ese país transformaciones profundas. Profundas. Que tienen que ver con la inclusión social, con la mejora del salario, con haber formalizado más de medio millón de uruguayos, con haber descentralizado la educación... Pero la inversión I más D subió de 0,3 a 0,4. Sí, la inversión I más D es un déficit. Yo lo que digo es, estas cosas que hoy son soporte, en las que sí hubo transformaciones, sistema financiero, matriz energética, matriz de telecomunicaciones, descentralización de la universidad, generar condiciones de la UTEC, transformación de la UTU, que te permiten pensar en un cambio en la matriz productiva, requieren un esfuerzo importante en investigación más de desarrollo. ¿Por qué? Porque alguno de los gurises que sale con un posgrado, si no la tendencia que tiene es emigrar. 100 estudiantes que queden como investigadores, un grado 3 en dedicación plena son 3 millones de dólares al año. O sea, pensar en un salto en que vos tengas... Voy a poner un ejemplo, que para mí fue muy interesante. En la Universidad de Tacuarembó hay algunos gurises, gurises científicos, que están estudiando modificaciones genéticas en la plantación del algarrobo para generar un tipo de plantación que sea soporte de una cadena forestal madera muebles, que además agregue diseño. De pasada, Uruguay hoy exporta diseño, ¿no? Ese tipo de desafíos, si vos fortalecés el I más D y tenés todo esto, lo que decís es, ¿cuál es el concepto de rentabilidad? No, es de competitividad a la alta, que incorpore valor. Y no estés luchando con Paraguay a ver quién ofrece mano de obra más barata para ver quién viene, si no tengo la mano de obra más calificada, la mejor matriz energética, las empresas públicas más potentes que puedan articularse con las compras del Estado, un sistema financiero que es óleo, o sea, que las ventajas del Uruguay sean desde este lugar. Yo creo que ese es el debate principal desde el punto de vista del trabajo entre una concepción de país y otra concepción de país. Y mejorar la enseñanza media, porque ahí en ese debate vos lo que necesitás es tener una mucho mejor tasa de egreso de secundaria, cosa de que después tus recursos humanos logren acceder también a... Yo estoy convencido que ahí tenemos una pista, que es instalar un sistema de becas más ambicioso. Esa es una idea de... Que está en el programa. Yo he defendido en todos lados, pero está en el programa. A ver, nosotros tenemos hoy... Este año va a haber 9.200 becados. Las becas son muy modestas. ¿La vas a llevar adelante? Vamos a seguir insistiendo. Media BPC. Está en el programa. Lo que yo digo, que el alcance de la beca tiene que ser, no total, pero por lo menos para un tercio de los estudiantes más vulnerados. Llegar a un tercio de los estudiantes más vulnerados son entre 35 y 40 millones de dólares. Es un esfuerzo fiscal importante, pero no es un esfuerzo fiscal prohibitivo. O sea, significaría agregar los 3 millones y medio, 4 millones. O sea, es un esfuerzo. No es imposible. No hay duda. Pero el resultado que tenés es que no llegamos al 20% de egreso en los quintiles más bajos, 17, 18, el último 19. Y tenés una situación donde el 90% de los que recibe la beca no deja de estudiar hoy, objetivamente. 90%, 2.000 pesos al mes durante 8 meses. 9 de cada 10 jóvenes que están presos son jóvenes que no terminaron ciclo básico. O sea, hay una relación muy fuerte entre garantizar trayectoria educativa. Entonces, yo creo, ojalá pudiéramos becar a todos los estudiantes. Pero hay que empezar por los contextos donde la beca juega fuertemente en el sentido de promover, porque no hay duda. O sea, el 40% de los gurises que termina hoy es más que el menos del 30% que teníamos hace 15 años. Pero sigue siendo un drama. Falta mucho. Oscar, no quiero terminar que se nos vaya la entrevista, porque íbamos a hablar de política, de cómo se reacomodaron, y al final no hablamos casi nada de eso. No hablamos casi nada de eso. Pero te quiero preguntar en particular, porque, bueno, ahora se conforma otro gran sector del Frente Amplio, como estaban ustedes con Carolina Cosa, el MPP, se habría presentado el Frente Futuro, y ahora aparece esta unión entre Mario Vergara, el Frente Liberseñi, aparece allí la lista de Álvaro García, Cristina Lustemberg, pero aparece también Fernando Amado. Sí. Un Fernando Amado que no se va a integrar al Frente Amplio, y que con Sector Unir, Unión Izquierda Republicana, diga, me sumo a este espacio progresista, pero no al Frente Amplio, porque yo he dicho que nunca me voy a sumar al Frente Amplio, porque el Frente Amplio ampara dictaduras, el Frente Amplio ampara corruptos, y se ha transformado en un partido que solo piensa en mantenerse en el poder. ¿Cómo llevas a un socio así? Dice muchas más cosas que eso, Amado. Mirá, yo con Amado lo conocí mal, o sea, nos peleamos fuerte con Amado hace 11 años. Me tocó ingresar al Parlamento cuando se batía la ley de responsabilidad penal, y puse una crítica muy dura de cómo yo ingresaba al Parlamento. Y después nos tocó ser colegas, o sea, yo el año y medio que estuve presidiendo la Comisión de Dirección de Trabajo, Fernando integraba la Comisión de Dirección de Trabajo. Y no hay duda que dio una batalla interna muy fuerte dentro del Partido Colorado para recuperar raíces vallistas del Partido Colorado. Y hasta que se rindió, porque en realidad intentó con la ley de introducción voluntaria del embarazo, con un conjunto de reformas democráticas, y después el esfuerzo de Fernando fue decir construyo con Mieres un espacio socialdemócrata sin saber que Mieres había adherido al sector de la calle. O sea, Mieres ahora tiene un cero, ¿no? Pero que digo es, Mieres abiertamente está hace tiempo convocando que hay que votar a la calle, y no se da cuenta que con esa convocatoria a votar a la calle, la gente vota a la calle derecho, y no pasa por Mieres para votar a la calle. Pero al no existir ese espacio, me parece natural que se abrían dos grandes opciones, que en esas dos grandes opciones Fernando sume para acá, me parece que es una buena señal. Tiene también ese discurso, ¿no?, que lo tuvo hace unos meses atrás, de que en el Frente Amplio... Y me parece un buen tipo, Fernando, además, ¿no? En el Frente Amplio están aquellos que apañan dictadura, están aquellos que apañan corruptos, digo, por esas pelotitas, están todas de acá para allá. No, ninguna. ¿Eh? Ninguna. Pero él hablaba, él hablaba del Partido Comunista, básicamente, cuando habla de eso, y más, y hablaba de Sendik, que Sendik tiene un acuerdo a la 7-11... Con el MDP. Exactamente. Y hay otra cosa, Sendik volvió a la campaña. Ajá. ¿Te acuerdas que en un momento vos te habías dicho, antes de las internas, que Sendik tuviera un perfil bajo, ¿no? Yo no te voy a decir que lo mandaste como a callar, porque la verdad no fue... No, nosotros lo que dijimos fue no queremos transformar las internas, nosotros no podíamos sancionar un grupo, nosotros sancionamos a dos personas. Pero, ¿qué te parece esto de Sendik, devolver este... Y votamos sancionar a dos personas. Lo que dijimos es no podemos ser tan arrogantes de poner sanciones por encima... Sí, sí, sí. Por encima de las que tuvo el plenario. Pero estas apariciones... El acuerdo que hace ahora a la 7-11 con el MDP me parece que es razonable, entre otras cosas, porque es cierto que hay una tradición común de muchísimos años. En mi estrategia de campaña, en mi estrategia... Yo tuviera que hacer una estrategia de campaña, no elegiría como centro de la estrategia de campaña que el vocero de la estrategia de campaña sea un compañero que está sancionado, parece que pierde potencia. Pero cada uno, yo no sé quién, para imponer la estrategia de campaña a los otros sectores del Frente Amplio. Es cierto que a la interna sobre lo que planteamos es no transformemos la interna en un plebiscito sobre lo que resolvió el plenario porque no es eso la interna. Pero bueno, hay creo que cuatro grandes sectores, parece que es una buena señal cuando hicimos el acuerdo con Carolina y la lista amplia que después sumaron un montón de sectores independientes del Frente Amplio. Parte de nuestra preocupación es que el Frente tenía que ir en conformaciones más grandes que las que ha habido de la interna que tenía muchas fragmentaciones. Desfragmentar digitados y bueno, está más desfragmentado. Bueno. Oscar, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Oscar Andrade. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.